Haz albóndigas con verduras como esta la próxima vez y sorprende a tu familia con el sabor. En un recipiente, añade 600 gramos de carne molida, un poco de sal, pimienta negra y mezcla bien. Luego, toma un poco y dale forma, así. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, agrega la carne y deja que se dore. Entonces, reserva. En la misma sartén, añade una cebolla picada, dos dientes de ajo picados, un pimiento rojo y mezcla. Agrega tres papas picadas, una zanahoria picada, media taza de guisantes, sal al gusto, pimienta negra y mezcla nuevamente. Ahora, añade dos cucharadas de pasta de tomate, agua hasta cubrir y mezcla. Coloca la carne en la salsa, tapa y deja cocinar por 15 minutos aproximadamente. ¡Suscríbete al canal!